¿Se oye bien? Ok. Hola, muy buenas gente de YouTube. Estamos aquí en un nuevo video con este canal. Esta vez vamos a hacer una video reacción, algo corta nomás. Que bueno, es una parte de las escenas eliminadas que salió hace poco, hace como 2-3 días. Justo la reacción de yo ahora. Que bueno, de Illuminato, solamente la continuación o la escena eliminada del YouTube que fue hispano que acabo de reaccionar como el jueves pasado, no sé, hace una semana. Y bueno, el video original suyo lo han borrado, pero bueno, acá lo veo, acá pueden verlo que lo ha vuelto a resubir hace pocos días, ¿no? Así que bueno, voy a cambiar el link porque el que tengo en mi reacción que yo le puse el link original abajo, bueno, fue borrado, así que lo voy a cambiar a este, ¿no? Y bueno, cuando pueda, pero vamos a reaccionar ahora a este de la escena eliminada de YouTube que pierda la descompostura de su casa, ¿no? Que dura solo un minuto y a ver que nuevo contenido tiene con la campi y eso, ¿no? De atrás. ¡Ahí la vemos, hay Illuminato! Vamos a ver, veamos, ¿no? ¡Hola! ¡Lo que verán a cont... ¡Hola! ¡Lo que verán a continuación son escenas inéditas del video anterior! ¡Veamos! ¡Veamos! Ok Os lo he estado ocultando mucho tiempo pero Soy negro Creo que los monos deberían tener opiniones políticas Amo a un blog Lo del virus es un invento de los médicos para romperte El orto No, no voy a faltar No voy a faltar el poder Soy negro Creo que los monos deberían tener opiniones políticas Amo a un blog Lo del virus es un invento de los médicos para romperte El orto Me estoy metiendo mucho con las niñas últimamente y me gusta Dios es un perro morado Ustedes saben que yo he querido transmitir Es que no tengo otra cosa que hacer Yo cada vez que me meto Me gusta Lo primero que me gustaría hacer Es coger gatos Voy a traducir a mi propio hijo Lo primero que me gustaría hacer Es coger gatos Me meto la pita Me gusta Lo primero Adopté no Ah no, no se cambió Lo que me gustaría hacer es coger gatos LOL Voy a traducir a mi propio hijo Yo puedo llegar a entender Que la madre como que es cerdo Quiera que su hijo coma caca Pero que encima la madre tenga huevos Dios mío Esto es un psicópata Bueno yo he llegado a ver mujeres que me han partido la madre Cada vez que Este señor cuando respira se rompe la realidad Me han visto en una esquina Claro no se lo puede reprochar Pobres mujeres que han partido la Esto es un psicópata Coma caca Pero que encima la madre tenga huevos Dios mío Esto es un psicópata Bueno yo he llegado a ver mujeres que me han partido la madre Cada vez que me han visto en una esquina Claro no se lo puede reprochar Pobres mujeres Las personas que dicen Caray que porquería Yo nunca me levanto Voy al baño Otra vez Ay ok Ya termino Este ya lo vimos ya Mi versión está en el canal si lo pueden ver Ok Ustedes La referencia si lo Lo anoté cuando hablé de SIDA Lo había dicho en otro pub El anot también El de él El de Fijav Y no se que Dejo acá la tarjeta Y otra No acá El luminato No se Ah este de un video De él Donde Mostró la pantalla verde El año pasado Lo había tenido un minuto Y ok Mejor lo dejamos atacar Hola acá Acá vamos atacando No hay nada más Estoy comentando Ay No olvidé de darle El like Para que me lo puedan Cargar En algún puesto Acá dice que he borrado En el video original Y bueno Y Youtube Se molesta Por cualquier cosa Aunque a los Youtube Es que hace Pero después No le pasa nada Bueno Es otro tema Y ok Dejare el video En la descripción Porque gente Esta ha sido La oración de hoy Espero que te haya Entretenido Por lo menos Un poco Y en este video Dejare el video Original En la descripción Para que lo puedan ver Y ok Creo que lo dejamos Hasta acá Yo me despido Por hoy Soy Usu Ultimate Y nos vemos En la próxima oración Bye Chao Chau